¿Usted qué opina, señor? ¿Por qué no puede entrar en el ubi? ¿Por qué es un hijo de toda su puta madre? Que se va a la verga Oye, tranquilo, viejo Que se va a la verga Que se va a la verga el hijo de su perra madre Ya estoy en una cintana ¿Chinga toda su madre ya? A ver, no se vea, amigo Si hubiera un poquito de años menos, le pongo un vargazo en el hocico Que se armen los pinches chingadasas Pero porque es un viejito, lo respeto Pero es un joven, amigo Nos tiene como 18 años No, ni merga No, porque va a tener 18 años Como 5 veces ha cumplido 18 años, amigo ¿Qué hay? ¿Dire? ¿Qué tal? ¿Qué? Voy a hacer la explicación, dice Es que las personas que dejé entrar Es porque ya salieron y regresaron ¿Quieres seguir viniendo? Ya sabes a lo que te arriesga, güey ¿Tú crees que se acuerda de los que salieron y entraron? Oye, despacio, cerebrito ¡Ey! ¿Tú eres saliendo de los videos? ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡Tú eres famoso! ¡Ey! 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 ¡Con Daniel Ángeles Masters, youtuber! ¡Güey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Tal vez! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto acá! ¡Una foto con los fans, güey! ¡Con el gran Daniel Ángeles Masters, youtuber channel! ¡Güey! ¡Este güey es famoso! ¡Neta! ¿Sí? ¿Sí? ¿Neta, güey? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Hasta la vista! Es increíble... ¡Vamos! ¡Güey! ¡Soy una estrella! ¡Debo aceptar! ¡Que todos me miran! Y el mundoі Vi火 Apostles Mijer angro ábre Isnro ¡Gracias!